30 30 32 33 36 37 37 38 38 39 40 40 40 41 40 41 42 43 44 44 45 Va cayendo la tarde, es un duerme en el puños, y el mal amal ardiente muestra todo su color. El pelado escondido, del New Yorko creciente, la luna nace tras el pabello. Va llegando el verano, la guitarra y la canción, te reclamaron con ansias, matadero de ilusión. Las alcorjas bien cenidas, otros cargan sus mochilas, pero juntos con una misma pasión. En la villa me espera, la alegría y algún amor, que no sobren los generos de mi valle de calor. Va cruzando las miradas, con suerte de enamoradas, las estrellas que salen del corazón. Y en Tafí, conocí, 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 las estrellas que quise escribir. Y en Tafí, descubrí, 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 las historias que quise vivir. Termina ya el verano y tu historia se ha acabado, el bullicio de los changos ya se deja de sentir. Pero en Semana Santa, un hombre sin las espinas, después de la muerte siempre vuelve aquí. Los meses pasan volando, y Julio está regresando, los marrones y los blancos tiñen todo mi sentir. De algún poema sin flores, se visten los corazones, y de las guitarras vuelven a vivir. La nostalgia no se vuelve, al pensar en los momentos, que en tus cerros quise dulce tierra te cae. Y en Tafí, y cuando llegue a algún puesto, sentiré que llevo dentro, el amor que siento, mi suelo por ti. Y en Tafí, conocí, 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 las estrafas que quise escribir. Y en Tafí, descubrí, 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 las historias que quise vivir. Y en Tafí. 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 Gracias por ver el video